Yo siempre he tenido que arreglar todos tus desastres. ¡No debiste haber nacido nunca! Eso no es cierto. En realidad, tú no piensas eso. No mientas, por favor. Intenten llevarse bien. En este mundo solo se tienen el uno al otro. Nadie va a perdonarnos por todo lo que hicieron. Todas esas personas los aborrecerán y nunca van a olvidarlos por lo que hicieron. Pusieron a todo el mundo en su contra. Solo se tienen el uno al otro. Ya no deberían hablarse de esa forma. ¡Tú no tienes por qué me detengas! No, no tienes ningún derecho a juzgarlos. ¡Un coso estúpido! ¡Déjate! ¡Vete! ¿Por qué me está pasando esto? ¡No es justo! ¡Tienes que hacer eso! ¡Derminito! ¡No quiero morir! ¡Ermanito! 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 ¡Es verdad! Recuerdo que el nombre de mi hermanito es Jumel. ¡Rothaqui! ¡Aquí es un nombre horrible! ¡Ermanito! ¡Aquí es el nombre horrible! ¡Ermanito! ¡Ermanito! Gracias por ver el video.